Yo sigo, sigo, sigo abandonado, evocando mis pasados, yo jamás te olvidaré Mientras vivo y me amaré, yo tu recuerdo perdido, porque en el año ha sido Con tu paz y me guiñé Olvidar, señorita, es tu vez por ver primera, con dulce boberdanera El amor de un hombre pura y sulecante, mi recuerdo más sincero Vamos a expresarte, quiero hasta que te vuelva a ver, mientras vivo y me amaré Con tu recuerdo perdido, porque en el año ha sido Con tu paz y me guiñé